¿Sabías que con llaves CDMX puedes realizar trámites digitales en la Ciudad de México? Llaves CDMX es una cuenta única que te permite ingresar a las plataformas del gobierno de la ciudad con el mismo usuario y contraseña. De esta forma podrás realizar trámites digitales de forma rápida y sencilla, desde renovar tu licencia o tarjeta de circulación, hasta levantar una denuncia o descargar una copia certificada de tu acta de nacimiento. No te pierdas estos beneficios y crea tu cuenta llave CDMX. Ingresa desde tu explorador de preferencia a la página de internet llave.cdmx.gov.mx. Da clic en el botón verde que dice crear cuenta. Se abrirá una pantalla con los campos que deberás llenar con tus datos personales. Ingresa a tu CURP, si no la conoces haz clic en el enlace. Después selecciona la casilla de no soy un robot y oprime continuar. Verifica que tus datos estén correctos. Coloca tu código postal. Da clic en siguiente. Recuerda que tu cuenta llave CDMX es confidencial y solo tú podrás utilizarla para realizar tus trámites en la Ciudad de México. Por eso es importante que al realizar el registro lo hagas con tus datos de contacto personales. Así evitarás futuros contratiempos para acceder a ella. Ingresa tu correo electrónico. Anota tu número celular. Selecciona la opción siguiente. Crea tu contraseña. Es importante que al capturar tu contraseña cuente con las siguientes características. Mínimo 8 caracteres. Mínimo una mayúscula. Mínimo un número. Anótala en un lugar donde puedas recordarla fácilmente. Para terminar, después de leer el aviso de privacidad, selecciona la casilla ubicada en la parte inferior. He leído el aviso de privacidad, términos y condiciones. Posteriormente, haz clic en el recuadro con la leyenda. No soy un robot. Por último, oprime el botón de finalizar. Podrás visualizar en tu pantalla que se ha enviado un mensaje al correo electrónico y teléfono que registraste. Es importante que verifiques tus datos de contacto para que puedas concluir con el proceso. Ingresa a la liga adjunta en el mensaje de tu correo electrónico o teléfono celular. No olvides verificar también tu teléfono celular. ¡Y listo! Disfruta de tu cuenta Llave CDMX. Consulta más trámites digitales en la página llave.cdmx.gov.mx. Si necesitas ayuda, chatea con nosotros a través de nuestro chat en línea y con gusto te atenderemos. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos. ¡Gracias!